En la actualidad, Cuba registra el mayor pico pandémico con elevadas cifras de confirmados diarios, por lo cual las autoridades sanitarias insisten en la autorresponsabilidad y en el estricto cumplimiento de las medidas de protección para controlar la propagación de la enfermedad. Sin dudas, la pandemia frenó durante varios meses la socialización y el nivel de percibir riesgo disminuyó considerablemente, con reuniones y encuentros festivos que no cumplen en su mayoría los protocolos de bioseguridad. La incidencia de las indisciplinas y las violaciones de las normas sanitarias incrementaron considerablemente los casos autóctonos y la propagación de la enfermedad por todo el territorio nacional. Queda claro que además de preocuparnos, tenemos todos que ocuparnos y analizar si cada quien está cumpliendo con lo que le corresponde. Vendrán nuevos encierros y cuarentenas, también más sueños postergados, pero no olvidemos que lo que está en juego es la existencia misma. Hoy es preocupante el número de personas que deambula por las calles. El actuar con conciencia del peligro de manera individual y colectiva le ha sobrevenido un 2021, con un escenario donde los retos son muchos, encabezados como siempre por el imperativo de salvar vidas y disminuir la propagación del temible virus que sigue dando guerra dentro y fuera de fronteras. María Elisa Alcedo Morales, Notizur.